Yo hubiese hecho algo como esto Obviamente yo no hubiese apartado las botellas Yo hubiese agregado el agua Y hubiera puesto en la mesa esto Un toddy, por lo menos yo Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo Y de su famoso rechazo a Coca-Cola Y el desplome de las acciones De esta compañía Ya tú lo tocaste en tu podcast Si usted quiere ver una visión más general y específica de eso Vaya al podcast de Jabo Osado Pero me gusta, me gusta porque En el Jabo Osado Dije una cosa Aquí puedo decir Otras cosas Otras cosas que no dirías en tu canal No Para eso soy yo Vamos a ensuciar Hablando de Cristiano Ronaldo Y hablando del tema Eso es un tema que ha dado muchas views En YouTube Ya yo voy a llegar tarde Porque estoy saliendo tarde Hoy domingo con este clip Y ya eso Pero es un tema bastante chévere De análisis Porque Queda expuesta Mucho más expuesta ahora todavía De qué manera lo digo La influencia La capacidad de influir La capacidad de influir Que tiene Cristiano Ronaldo De un profesional O de un experto O de un profesional De un profesional Porque no es No es influente por influente Como si Los influentes existen como si Como que si caen del cielo No, no, no Un profesional En un área específica Tiene influencia Ejerce una influencia La gente está hablando Tonterías acerca de Cristiano Y estamos Y estamos claros Que eso simplemente es un asunto En qué sentido No me puedes obligar a mí A que mi cara salga Al lado de un vaso contigo Porque yo no soy Y más A mí no me están pagando El vaso contigo Y si Esta captura de foto Sale Coca-Cola Va a vender millones de dólares Porque va a decir Cristiano Ronaldo Toma Coca-Cola Porque sale una Coca-Cola Le guste o no le guste Ya le ha hecho comerciales De pollo frito Ya le ha hecho Un infinidad de cosas Que le han pagado por eso Porque de eso vive De las De las regalías Por publicidad Profesional Y que tiene influencia Y que la gente lo sigue Las marcas Le tienen que pagar Para decir eso Simple y llanamente Si le gusta o no le gusta Si este es bueno O toca una Coca-Cola Si es malo Y él muestra el agua Porque a lo mejor A lo mejor ni le gusta el agua A lo mejor toma su propia agua Deshidratada Con Los acantilados del Himalaya Agua en hojuelas Porque tampoco es garantía De que una botella de agua mineral Sea mal Etcétera Y eso lo sabe todo el mundo también Pero él simplemente mostró El agua diciendo Esto tiene marca O sea No me obliguen A posar frente a una marca Que no me está pagando Además Que repito Esa foto de Coca-Cola Bueno Ahí están los resultados 4 mil millones de dólares En pérdida Que lo mejor para Coca-Cola Son Son tres 1.6% De las acciones Que obviamente se traduce En 4 mil millones de dólares Porque es 1.6% Y si es 1.6% Eso no es nada Pero ya estamos hablando De las acciones de Coca-Cola A nivel global Pero esa foto Le hubiese hecho ganar A Coca-Cola Muchísimo más De 4 mil millones de dólares Si él se hubiese quedado tranquilo Con la botella de Coca-Cola O si lo hubiera agarrado Y se lo hubiera tomado Y no le iban a pagar regalear Simplemente Simple y llanamente Es un asunto de Te voy a decir una cosa Yo De verdad amigo Odiénme Quien quiera odiarme El fútbol para mí No existe El fútbol No existe Para nadie Cero 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 Cristiano Ronaldo De verdad De verdad No me gusta Nada 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 No me gusta nada O sea De verdad No me interesa La vida de él Cero 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 Me interesa La vida De ese señor Nada No existen Para mí Amigo Cuando yo vi Que él Agarró las dos Coca-colas Y dijo Que era mejor el agua Cristiano Ronaldo En mis acciones En mis acciones Bajo Bajo Se elevó Se elevó En un 150% Se elevó En un 150% Porque entendí Porque entendí A considerar Gracias al hecho De que él Está educando Amigo 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 Lo valoré A un punto Sobrenatural Sobrenatural Yo estoy en una situación Ahorita Que acabo de rebajar Sabía que existía Sabía que la gente Lo amaba En qué equipo En qué equipo juega ¿Sabes? Bueno Sí, claro Ahora sí Porque Hice el video En Portugal Esa es su país Esa es la selección nacional Pero él juega En la liga europea Ah bueno Entonces él O sea Resulta que a partir De que hizo eso Se elevó Hay un grupito De personas Que a lo mejor No significa nada El número El número De Cristiano Ronaldo ¿Lo sabe? No, no, no No, hombre ¿Cómo vamos a ver eso? Te hago esas preguntas Te hago esas preguntas Que sé que te importa Cero el deporte Y quiero saber ¿Qué tanta influencia Puede tener La exposición mediática Como una personalidad Como Cristiano Ronaldo Para que una persona Como tú Que no sabe Absolutamente nada De él Pueda saberlo Pero sí sé Sí sé Que él es un experto En fútbol ¿O no es así? Amigo Sé que es un experto En fútbol ¿Verdad? Es uno de los mejores Jugadores Bueno Sé que es un experto En fútbol Para muchos Es el número 2 Y como sé Que es un experto En fútbol Y me está diciendo Que no Coca-Cola Amigo Yo que acabo de rebajar 15 kilos Me doy O sea Y él me dice eso a mí Yo pertenezco A ese sí existente Por más que los expertos De mercadotecnia Dicen que no existe Yo sí pertenezco A ese 1.6% Que le dijo Adiós A esa bebida Adiós Jamás Si ya yo pretendía Si ya yo decía Que ya yo no la estaba tomando Porque era mala Porque la gente Es defensa Porque tal, tal Cuando un experto Como él Viene y dice eso Adiós Me da risa Porque entonces Los mismos Los mismos Gente De mercadotecnia Saca la publicidad De él Del pollo frito Pues resulta Le informo A esos influencers Que por cierto Los conozco Y son gordos Les informo Que Yo no tengo nada En contra de ser gordos Porque estaría en contra De mí Me explico En este momento Y anteayer Estaría en contra de mí Resulta Que ellos no saben Que últimamente Se No quiero No quiero ser irresponsable Indicando A los que están viendo esto O recetas O O formas de rebajar Que la grasa O sea Que está bien comer pollo Yo he rebajado No por comer pollo No No por comer pollo frito Pero he podido comer Pollo frito En mi régimen dietético Y he rebajado 15 kilos Lo que sí Jamás Voy a rebajar Es tomándome una Coca-Cola Diaria Usted tome Lo que usted quiera tomar La gente es libre De tomar Y consumir Lo que quiere consumir A mí me parece Más incoherente O sea Es una acción Totalmente coherente Que un deportista De alto nivel De alta factura Donde tiene que asegurarse Hasta los uñeros Y hasta los guanetes Porque Sus piernas Valen muchísimo dinero Yo considero coherente Que él diga Coca-Cola es malo Tome agua Demasiado coherente Demasiado coherente Pero El mundo de la publicidad No siempre es coherente Porque por ejemplo Messi Que es otro deportista De alto nivel De alta factura Que también Pura Hasta las uñas encarnadas ¿Verdad? Porque Porque lo vale Él fue imagen de Biscola Por ejemplo O 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 ¿Qué credibilidad Puede tener Él? No, no la tiene No la tiene Pero ¿Qué credibilidad Puede tener A ser publicidad De Biscola Por el amor a Cristo Exactamente Ni siquiera de Coca-Cola Ahí voy Son números demasiado grandes Son demasiados números Demasiado grandes Pero la gente Toma Biscola Porque cree que Messi Toma Biscola Porque simplemente Sale un anuncio De Biscola Ese también es el efecto De la publicidad A mí me parece Más incoherente El mismo El mismo Las marcas Siempre obviamente Buscan Asociarse a personas ¿Verdad? Aunque sea incoherente Repito Messi Biscola O El mismo cristiano Coca-Cola O sea Además Le creo más al cristiano Que toma agua Así se la Se viva tomando Coca-Cola Que me salga diciendo Toma Coca-Cola Cristiano Ramos Porque Una persona que tiene Ese abdomen Una persona que tiene Esa condición física No consume Coca-Cola O algo Yo consumo Coca-Cola Y obviamente se me nota Que consumo Coca-Cola Si no consumiera Coca-Cola No estuviera No estuviera Lo gordo que estoy En fin Es un tema Pues De muchas Y sabes que Es sorprendente Que alguien te diga En la calle En la calle No un nutricionista Cualquier persona Te diga Javier Deja de tomar Coca-Cola Y rebajar Adivina qué Hola Eso es cierto Pero ese es como El debate Del nutricionista gordo Y el nutricionista fitness Pues o sea Gente le va a hacer más caso Al nutricionista fitness No porque No sepa Sino que simplemente El ejemplo Va acompañado Del discurso No es lo mismo Repito lo que estoy diciendo Que Cristiano me diga Toma agua Así claro Te creo que toma agua A que me diga Toma Coca-Cola Ahora qué pasa Ahora qué pasa Aquí cuál es el problema Cuál es el problema La gente criticando Burlándose Señalándolo A él Porque simplemente Él Dijo No quiero Coca-Cola No quiero Es decir Se le está juzgando A una persona Por su elección Por su elección Exacto Ah, por cierto Y elección idónea Lo explico Pero se le está juzgando Se le está juzgando Se le está juzgando Y se burlan La gente Lo señala Lo explico Yo puedo creerte Yo te puedo hasta creer Que Pepsi le pagó Para que hiciera eso No, no, no Amigo Ya él Eso es otra cosa Creo que fue Él fue imagen de Pepsi Creo que Existen antecedentes Existen antecedentes De que ya Él viene con ese discurso De no a los refrescos Perfecto Ya él viene con ese discurso Le digo sí al Toddy Y sabéis qué Y sabéis qué Él lo hizo como un reflejo Él no se dio cuenta Él no se dio cuenta Él se sentó Vio las Coca-Cola Reaccionó No Esa Reaccionó Las quitó Se rebajó Se rebajó Porque él no se dio cuenta Él no se dio cuenta Él le pudo haber hecho seca Ajá 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 Él Fue un reflejo Fue un reflejo Y cuando la quita Cuando la quita Queda Me explico O sea queda ¿Qué hago? Agua Me explico O sea él Fue un Todo lo que él hizo Fue un reflejo Fue una metida de pata De él Empresarialmente Lo explico Pero resulta que ahí vimos A un verdadero Cristiano Ronaldo A lo mejor Él sí A lo mejor Él sí Querría hacer publicidad Para los productos De bebidas gaseosas A lo mejor Sí lo querría hacer Pero lamentablemente Él Lamentablemente Él metió la pata Demostrándonos Que ahí estaba En persona El verdadero Cristiano Ronaldo El que reaccionó Diciendo ¿Qué es esto? ¿Me explico? O sea ¿Qué es esto? De todas formas Lamentablemente Se puso Perdió Al mejor Pero va a ganar Muchos millones de dólares Que es 1.6% Sí Pero además De ser 1.6% Él lo va a duplicar O triplicar Porque esto también le sirve Esta contra propaganda De Coca-Cola Pues Cristiano le sirve Porque está Coca-Cola En todos lados Y todos estamos hablando De Coca-Cola Hemos mencionado 700 veces El nombre de Coca-Cola Aquí Y esto es publicidad En directa Por emplazamiento Para la marca Y toda la gente De la marca Así haya bajado 1.6% Igual Esto es perfecto Para mí Para mí es perfecto Gracias Cristiano Ronaldo Porque ya de por sí Quería rebajar 10 más 10 kilos más Ahora los voy a rebajar Tan tranquilo Tan tranquilo Porque resulta ¿Te consideras ahora Fan de Cristiano Ronaldo? No fan Pero digo Ya siento que me apoya Alguien de verdad ¿Me explico? Alguien profesional Que veo que Le sirve la vida Para su cuerpo Sachafine Tampoco toma refresco No sé quién es ella No sé quién es ella De verdad Quisiera, quisiera Tampoco toma refresco Ah bueno Pero no la Sí sé quién es Michelle LeWitt Pero no la sigo No la sigo O sea Pero sí sé quién es Michelle LeWitt No sé si No la sigo No déguessen No sé No es esa